No te puedes subir a mi brazo, no eres un loro, tía. Ah, que sí te puedes subir, ¿no? Vale, estupendo. Hola amigos, vamos a hacer un vídeo bastante improvisado. De fondo un cepillo y un paquete de lechuga, pero bueno. Si me seguís por Instagram sabréis de lo que hablo. Básicamente Timón casi no lo cuenta. Hemos estado bastante liados con temas veterinarios con Timón. Momentito que necesito a mi acompañante para contar eso. ¿Qué haces? Básicamente eso que Timón casi no lo cuenta, está aún muy muy malito. Os cuento esto también por si tenéis petauro y os ayuda, o no sé si alguna vez tenéis algún problema de este tipo, pues que sepáis también identificarlo a tiempo y tal. Porque yo ya desde hace unos días empecé a ver a Timón raro. Un raro de que se despertaba a horas que no eran las suyas. A lo mejor a las 4 de la tarde ya estaba despierto, dando por aquí porterita de un lado a otro. Que realmente como yo no veía otros síntomas, aparte de lo de que se despertaba a otras horas, él comía bien, estaba activo realmente. Sí que había bajado un poquito de peso, pero yo le estaba echando las culpas a todo esto, a que lo no podía hacer que estaba cambiando la temperatura. Está empezando a venir frío, el cambio de hora que también hacía 8 días atrás. Y tal vez a ver, yo también lo siento y puedo atras tocarlo un poco, hasta que una mañana Timón se levanta con esta cara. Al principio no era súper súper apreciable, pero yo conozco la cara de mi petauro y esa no era la cara del petauro. Entiendo que alguien que no conozca su carita, pues diga, no. Pero yo le vi esa cara y era como, ¿por qué tiene la cabeza hinchada? Es justo la casualidad que la noche anterior había aparecido un pedazo de araña. Que además subí la reacción de Timón a Instagram, que lo hizo mucha gracia. Pasamos de estar por la noche riéndonos a subir una historia de risa, a por la mañana decir, jaja, le habrá picado en la cara la araña a Timón. Supuestamente estos animales comen araña también, mi bichito, debería atacarle, pues Timón le dio susto y salió corriendo. ¡Ah! ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! Digo, era tú que le ha picado la araña en la cara y ya durante ese rato empiezo a ver a Timón cada vez más decaído. Lo veía mucho, mucho más delgado de pronto. Como que dio un cambio bestial. También estaba como siseando. Cuando suelen sisear es que les duele algo, les molesta algo. Y yo ya le dije, vámonos para el veterinario, pero ya. Estos días hemos estado haciéndole pruebas, pero ya ayer lo empecé a ver muy mal, pero al nivel que le estaban dando como ataque, lo típico cuando se quedan es que empiezan a tirar la cabeza para atrás, que yo lo vi, dije, se me quedan las manos y volé para el veterinario como que... Y empezó a hacerlo allí también. Le estaban dando como una especie de espasmo muy raro y allí del tirón me dijeron, lo suyo sería que se quedara aquí hospitalizado y le hiciéramos ya las pruebas necesarias, le metiéramos mano con lo que sea, di mi consentimiento para que, por si algo salían esas pruebas y necesitaban, ya que estaba dormidito, pues hacerle la cirugía porque se le hizo todo. No sé lo que le dé la gana, pero que esté bien, por Dios. Total, que esta mañana le han metido mano ya y ha acabado en cirugía la cosa. Y me ha llamado al veterinario diciéndome que ya puedo ir a recoger a timón, que ya me han hecho todo lo que le han podido hacer. Si os parece, vamos a coger camino ya porque si no, no llego y os voy explicando allí. ¡Uy! Me tengo que ir, ¿eh? ¡Ay, que me han faltado mano estos días! Qué malo de verdad cuando uno se pone malito, que tienes que estar con ese que está malito, pero al mismo tiempo estos seres no comen aire ni cagan flores. He tenido que sacar mis ocho brazos interiores. ¡Vámonos! ¿Habéis dicho eso? Esto es normal, tío. Me tiembla un ojo. Para que no haya mucho cambio de temperatura, le voy a preparar una botellita de agua caliente, que tengo aquí el agua ya calenta. Y así en el camino... ¡Uy, tío! Estoy saliendo más fuera que dentro. No pierde el calorcito que tiene allí de estar hospitalizado y que como no está bien, pues no termorregula adecuadamente. La botella está muy calentita, hay que asegurarse de que esté bien cerrada, por supuesto. Y meterla en algún sitio para que no se queme. Bueno, ahí. ¡Vámonos! Lo que tiene timón es una pedazo de infección en varios de sus dientes. Uno en la parte de arriba y otro en la parte de abajo. Y para sumar, como le molestaba, se ha rascado y se ha hecho una úlcera en la córnea. Por el pequeño tamaño de sus dientes, una intervención delicada, le han podido quitar uno, pero estaba ya tan débil que no iba a aguantar la segunda extracción. Y hemos preferido limpiar bien la zona y dejar esta segunda para que se recupere y ya entonces sacarle la segunda. Aquí hay defunción de huesos. Aquí hay una simetría con respecto a aquí. ¿Ves? Esta bulla timpánica no tiene la misma cantidad de aire que esta. Los incisivos no están paralelos, están así. Están un poco superpuestas. Y para descartar que hubiera afectado algo más interiormente en su ojito, le hizo una fondoscopia con dilatación de pupila. Aplicamos un medriápico y se relaja el iris. Se abre la pupila y ya puede entrar a luz. Fíjate toda la musculatura del iris. Y ahora vamos a enfocar el fondo ocular. Mira las papilas del nervio óptico. Y si te fijas bien, mira los glóbulos rojos corriendo por los vasos sanguíneos. Bueno, eso se ven sin los dos ojos, aparentemente bien, no hay ningún problema. Y ya con timón y un chorro de medicación, volvimos a casa. Nuestro gran enemigo en esta historia. ¿Te veis amor? ¿Cómo estás? Uy, 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 uy. ¿Qué te pasa? Te muere todo, ¿no? Ya está. Pero bueno, qué mandillo, que eres más duro una piedra, ¿no? Que ya lo que queda es esta semana, pues darle la medicación que necesita. Y la semana que viene, pues volveremos a repetir la operación del otro dientecito que tiene, que no se lo ha podido quitar porque era demasiado, pone en riesgo su vida. Timón, esas medicinas se han de malas. Está tomando antibióticos, antiinflamatorios, analgésicos, un poquito de todo. Ahí, enterito. ¡Qué asco, qué feo! Uy, 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 uy. Ya está. Claro, qué bueno. Mira, sí, su comida es que la quiere. O sea, el apetito no lo ha perdido. Qué bicho más bestia con todo lo que tenía ahí dentro en la boca, que antes de quitárselo y todo, seguía comiendo. El veterinario me ha dicho, yo no sé cómo ha comido, que le dio dos grillos. Tardó lo suyo en comérselos, pero se los comió con el dolor que tenía ahí. Esperemos que pase la noche bien. Os estoy contando esto. Recién está pasando. Ahora mismo voy a subir, voy a meter los cuatro vídeos en el ordenador, lo voy a untar y lo subo. O sea, que estáis viendo esto totalmente, diríamos, casi en directo. Oye, Timón, ¿tú crees que si esto lo ponemos debajo de la almohada, era toncito Pérez, no es traer a todo lo que ha costado esto? Ay, madre mía. Tú, pues queréis cositas tan chicas como un diente. La que puede liar, ¿eh? Es minúsculo. Dame el ojito. Acabo de medicina ya, por favor. Lo voy a dejar ya tranquilito, ¿eh? Estoy nervioso. Obviamente no puede estar en la habitación con cía, porque tiene que estar controlada, una temperatura y tal. Y lo he puesto aquí en esas aulitas. Ahí tiene todas sus cositas para que esté calentito. Y aparte de esto, tiene la manta térmica, que esto es para, digamos, que no está el ambiente muy frío, pero el calorcito, calorcito, pues se lo da eso. Como veis, Timón no está todavía bien. No sé si me estoy precipitando un poquito en hacer este vídeo, pero tenía tantísimos mensajes en Instagram preguntándome por ahí y tal. Y digo, mira, lo voy a grabar todo en directo y... Obviamente lo he grabado todo, todo. Sí, lo he grabado todo. Me he enseñado hasta por dentro. Para que sea instructivo también y aprendáis de estas cositas. Yo estoy muerta. Mentalmente estoy destruida. Es que un vacío de un par de días para otro se me va totalmente. Que lo veía, como lo habéis visto ahora, que mueve la patita rara, pues igual, pero con la cabeza para atrás. Os lo juro, yo creía que se quedaba ahí. Yo creo que ahora está como estirando esa patita por todavía el dolor y tal, porque se siente todavía eso y está incómodo él. Porque lo de la cabeza para atrás lo ha dejado hacer. Igual que ha dejado hacer lo de la cabeza, va a dejar de hacer lo de la patita. No se le va a quedar nada ni... Y para quien se pregunte el por qué le ha podido pasar esto de los dientes y tal, los problemas dentales en animales exóticos es tremendo, sobre todo en los conejitos, horrible, aunque no es comparable en conejos que en estos animales, porque anatomía es totalmente diferente. Es algo, no voy a decir común, pero cosas que pasan. Igualmente daros cuenta que yo a Timón lo llamo a mi Timoncillo y tal, y Timoncillo puede ser más viejo. No tengo idea de la edad de Timón. Y también daros cuenta que ha sido criado, estaba comiendo, se crió comiendo magdalenas y chocolate. ¿Qué desarrollo de cuerpecito ha podido tener ese animal? Alimentándose de esa manera. Que ya una vez estando aquí, los años que llevas conmigo, pues sí, vos ha alimentado mejor y tal, pero cuando ya empieza la base haciéndolo mal, pues capaz que desde ahí ya tuviera incluso los dientes tocadillos o no se hayan desarrollado de la manera adecuada y hayan formado ahí el caos que hemos visto ya. En fin, ya os voy contando sobre Timon, sobre todo por Instagram, que es la forma que tengo más rápida de contaros las cosas. Nos vemos el próximo día, espero que con un vídeo un poquito más alegre. Un besito. Ya, hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!